Bueno, nos encontramos con Marisol Cardoso, recién electa vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Salud de la agrupación UNESI. Y bueno, nos gustaría, Marisol, que nos comentes un poco sobre la propuesta de esta agrupación, de esta gestión, de lo que planean hacer de ahora en adelante en la Facultad de Salud. Bueno, como lo dijo, mi nombre es Marisol Cardoso, recientemente electa como vicepresidenta del Centro de Estudiantes. Y hace cuatro años que venimos luchando por el cambio en la Facultad. Bueno, este año lo pudimos lograr con el compromiso de todos los estudiantes, con el apoyo de todos ustedes. Y estamos infinitamente agradecidos por todo eso. Y la propuesta de cambio que decíamos es que algunas propuestas que tenemos es mayor participación en el Centro de Estudiantes. Y como principal propuesta es bajar las banderas políticas y levantar la bandera del estudiante para la defensa de los derechos. Y después otras cuestiones también con lo que respecta a los derechos del estudiante. Estamos comprometidos a satisfacer sus dudas. Y también abiertos a la participación para que se puedan acercar al Centro de Estudiantes sin ninguna barrera, digamos. Y bueno, justamente para eso también bajamos las banderas políticas, para que ninguno se sienta identificado con una agrupación en particular, sino como estudiante de la Facultad. Bien, ¿y cuándo estarían asumiendo? Casualmente hoy asumimos a las 13. Están todos invitados, profesores, alumnos, compañeros y todos los que nos quieren hacer el aguante. Bueno, muchas gracias Marisal. Gracias.